Música para los amigos de aquí, para las señoritas que no han bailado, hay una, aquellos del cubrebocos, hay una, muchachos, aunque sea la mitad de una, sale, a ir cantando, allá para la amiga de Rojo también, que está bailando como quinceañera, esa chica, como quinceañera está bailando, la verdad, así que le vamos a cantar a Otemita, un tema de dos bien famoso lo vamos a cantar, sale, esa canción que todo el mundo conoce, ¿qué pasó viejote? dígame, dígame, ¿cuál quiere? no se esconda muchacho, como quiera, lo caiga, lo caiga le vamos a cantar un tema de esos bonitos, esa canción que todo el mundo conoce, ya ha escuchado le cantamos un tema, dice además en la novela, se lo vamos a cantar, temas bonitos, le vamos le cantamos no se esconda muchacho, siempre, nunca supiste mis errores, no me sorprende Mi corazón llorará de dolor Una novela tan difícil de contar Donde escribimos capítulos de amor Ya no me extraña tus trampas de mujer Tu comandor fui vestido como el gris Como el señor fingiste bien por tanto tiempo Donde escribimos capítulos de amor Un novela tan difícil de contar Donde escribimos capítulos de amor Mi corazón llorará de dolor Yo como actor fui pésimo Tu como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Yo solamente Te aplaudo El perdedor Tú y yo Yo aún te amo Vamos a cantar otro de mitad, amigos En los cerdos, los temas bonitos Ahora, compadrían ese temazo que dice Marley Si te pudiera mentir Se lo vamos a cantar, ¿sale? ¡Que va! ¡Un cerd! 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 No es así, esta casi sonida que se abierta, viene a ver de ti Es tu rostro, este mismo momento, que viene hacia ti Cada vez me duele perder un tiempo más Y sin poder entender por qué tú no estás Esta tarde su corazón me asusta y no me hace bien Caminar el sentidoso horario, a lo mejor no me hace A veces creo ir que necesitas Alguna que otra vez siento copiada Y he hecho los cambios de mí pensando que te gustará Imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Tú eres mi música y mi recordación Sé que no hay tu corazón que sienta lo que he visto por ti Que este libro no regreses a mí Qué bonito le cantamos ¡Gracias!